No hay que utilizar jabón de polo para estas lavadoras, cuantas veces lo tengo que decir En este caso ya falló la lavadora, F03-E01, Wilford frontal La pieza que se descompuso es el presostato, esta pieza Pero también antes de cambiar la tensión hay que verificar esta manguerita Para ver que no sea el problema, que sea estruida Aquí si te dañará esta pieza, sale, cámela y listo Hola que tal, excelente tarde o excelente día, espero que estés muy bien Ahí te va, mira Te voy a dejar aquí mi número de whatsapp para que me mandes modelo de la lavadora, una foto de la lavadora Y te voy a decir donde puedes conseguir los resortes Para que yo paso a paso te vaya indicando como cambiarlos Ya que la solución aquí en este caso es solamente cambiarlos por unos nuevos Y el problema se resuelve totalmente Es una falla muy común ya que los resortes tienen un cierto tiempo de vida Aquí te dejo mi número de whatsapp, mandame un whatsapp Y te voy a dar seguimiento hasta que puedas reparar tu lavadora a tu solita en tu casa Y si tú también quieres que te ayude con la reparación de tu lavadora desde tu casa Mándame whatsapp, aprovecha este video, aprovecha lo que es gratis Hasta luego, que estén bien Solucionando el problema de que la lavadora no prenda ni esprima Sigan viendo El motor está zumbando, es por eso que no funciona, no prende el motor Lo primero que tienen que probar ustedes es el capacitor Y mejor, que mejor prueba que poner otro que esté bueno ¿Verdad? En este caso yo traigo aquí algunos de prueba Y la manera más rápida de poder saber si está bueno o dañado es pesándolo El nuevo está más pesado que el usado ¿Por qué? Porque se revientan y queda todo el líquido y quedan muy ligeros Entonces instalamos el capacitor nuevo para hacer pruebas En este caso ya está puesto Probamos ¡Y listo! Ya prendió la lavadora Solamente esa pieza es la que está dañada Y la pieza vale como 70 pesos Y el usado, lógicamente Hay que tirarlo porque eso ya no funciona para nada Tiremos esto y ahorrémonos dinero Pero como no, en TDH buscamos que tú aprendas a solucionar problemas de tu casa Sígueme para más videos